Este invierno Expande tus horizontes Con el regreso de Europa desde el cielo Nuevos episodios doblemente fascinantes National Geographic lleva al antiguo continente a nuevas alturas Con seis nuevos países, ricos y diversos Deleita tu vista con este auténtico caleidoscopio cultural Transforma tu perspectiva con los nuevos documentales de Europa desde el cielo El martes 2 de febrero a las 10 en National Geographic Deleita tu vera Escribete Não recuerdo